Esto es Noticias Guatemala Bienvenidos a Noticias Guatemala, iniciamos con la información Dos encuestas presentadas en las últimas semanas coinciden en que el doctor Manuel Valdizón proyecta una amplia ventaja respecto a sus competidores de cara a las elecciones del 2015 En este mes de agosto se divulgaron dos encuestas casi simultáneamente en la que la preferencia del electorado está en primer lugar, Manuel Valdizón y la distancia, según estas encuestas, es demasiado grande en comparación con sus rivales garantizándole ganar en primera vuelta Analistas coinciden en que variará muy poco esta tendencia de cara a las próximas elecciones Es más, opinan que esta brecha sea más grande en los próximos meses Las dos encuestas muestran mucha similitud en las cifras solo que varía en la forma de exponer los datos Según los medios escritos, la lucha se centra en el segundo lugar entre los dos partidos, que según las encuestas no tienen posibilidades reales de ganar las elecciones en el 2015 En otros resultados que revelaron las encuestas los guatemaltecos perciben que la seguridad repuntó La calificación del gobierno al gobierno sigue negativa La calificación del pueblo al gobierno sigue negativa y que la población simpatiza más con Manuel Valdizón El analista Cristian Pineda comenta las similitudes y diferencias entre estas dos recientes encuestas de opinión Veamos En el mes de agosto se realizaron dos encuestas Una de una revista y otra de un diario que circula en nuestro país en la cual representa de que el candidato a ganar las próximas elecciones de los comicios electorales del año 2015 es el doctor Manuel Valdizón Hemos analizado y he comentado con diferentes analistas políticos y politicólogos inclusive creando una disputa donde manifestamos de que el doctor Manuel Valdizón puede ganar en primera vuelta Sin embargo, existe una lucha por el segundo lugar de diferentes candidatos Pero esto únicamente serviría para crear un posicionamiento para lo que es los comicios electorales del año 2019 Esto fue Noticias Guatemala Gracias por su atención Esto fue Noticias Guatemala